Qué gusto estar con mi querido amigo el doctor Humberto Dionisio. Humberto, ¿cómo estás? ¿Cómo te va Ricardo? ¿Qué tal? No voy a tratar de hacer muchas preguntas porque demasiado me cargó la fiesta usted a mí. No, bueno, yo creo que lo tomaste a mal, pero estuvo muy buena. Todo el mundo se rió, la pasó bien. El único que no, vos, bueno, pero alguien tiene que sufrir para que los demás se diviertan. No, yo lo único que hice era devolver lo mismo que usted siempre, está serio. Entonces yo me puse serio igual. No, no me copiabas mucho, no me copiabas. Pero bueno, lo dejemos, después le contarás a la gente que se trata. Alguna cosa mostramos. Vamos a responderle a una televidente que dice, tengo uno o varios miomas, uno de ellos 5 centímetros, pero no me quiero hacer operar, mejor dicho, me quiero hacer operar, pero todos me dicen que me sacan el útero. ¿Qué dice usted, don Humberto? Mirá, vamos a empezar de cero. Vamos a empezar contándole a la gente qué es un mioma. El mioma generalmente se habla de un tumor, no con la palabra tumor porque sea maligno, porque el mioma no es maligno, sino que es benigno, que crece dentro del útero. Y crece a partir de las fibras musculares de este útero. Y entonces generalmente estas se arremolinan, informan estos tumores redondeados como si fueran limones, naranjas, pomelo, melones, sandía, depende del tamaño que tenga. Estos tumores, que son benignos, se van a acompañar generalmente de ciertos síntomas o signos que primero nos hacen sospechar su existencia, como pueden ser aumento de la cantidad menstrual, aumento de los días de la menstruación, menstruación fuera del periodo, o sea que haya sangrado o metrorragias, también dolores, también puede haber compresión de órganos vecinos, por ejemplo la compresión de la vejiga, que va a producir que la paciente orine más frecuentemente. Y en ciertos casos, sobre todo cuando estos tumores están dentro de la cavidad uterina, pueden asociarse con esterilidad, o sea con dificultad de quedar embarazada. Bueno, por eso que decías de presión a la vejiga, en algunos tipos se comportan como si fuera un embarazo, ¿no? Claro, se comportan como un embarazo y peor, porque el mioma se enclava, mientras que el embarazo crece hacia la cavidad, el mioma a veces como es irregular, puede enclavarse hacia la vejiga. Bueno, una vez hecho el diagnóstico de mioma, existen dos tipos de cirugías para este tipo de patología. Una es sacar el útero, que es lo que tiene miedo tu paciente, que le saquen el útero por sus miomas, y otro que es la cirugía conservadora de lo que vamos a hablar ahora, que es la miomectomía, que es sacar nada más que el mioma. Para eso se abre el útero, se nuclea el mioma y se cierra con dos o tres planos de sutura para reformar toda la anatomía normal de ese útero. Esto se puede hacer en un 95% de los casos, y digo 95% para no decir 100% porque en medicina 100% no existe, siempre conservando el útero. Lo que no se puede prometer siempre es que todo ande bien, es decir, que el paciente que sangraba deje de sangrar, que la que le dolió le deje de doler. En líneas generales pasa, pero eso no se puede prometer en un 95% de los casos. Lo bueno para que esta señora sepa es que esa patología se puede tratar de forma mini invasiva, o sea, se puede hacer por video, la miomectomía. Normalmente se puede hacer siempre, y generalmente cursa con resultados muy favorables. En qué casos, porque de alguna manera la gente está sintiendo que estás atajando una parte de complicación, por mínima que sea, ¿cuál puede ser la complicación? Complicaciones del mioma generalmente no se acompaña de complicaciones, lo que sí, a veces no se puede hacer por la paroscopía, a veces hay que abrir la pancita. Miomas muy grandes, yo generalmente los reduzco con un tratamiento cuando son muy grandes y después los opero por la paroscopía, pero hay algunos que son tan grandes y tan difíciles que es preferible abrir la panza. Y bueno, realmente la apertura del abdomen en una paroscopía no es una complicación, sino es un paso obligado para terminar. Sería la misma cirugía que lo hubiéramos hecho de entrada si no hubiéramos intentado con la paroscopía. Vale decirlo. Lo más grave, que es lo que vos me preguntás. Vale decir, para concluir entonces, que aún sea la necesidad de abrir el abdomen, el útero no se saca. Para resumir, vamos a decir que en el caso de miomas, en pacientes con deseo de conservación del útero, casi siempre se puede conservar. Hasta la próxima, Humberto. Gracias. Hasta la próxima, Ricardo.